¿Alguna vez te pasó que justo cuando menos lo esperabas, las cosas no funcionaron como deberían? Ojalá alguien me hubiera dicho antes que esto puede ser completamente normal. Por eso hoy vamos a develar un secreto que muy pocas personas conocen sobre la disfunción eréctil. En primer lugar, es muy importante entender qué es la disfunción eréctil, porque muchas personas piensan que por tener un fallo ocasionado en la cama, van a estar condenados a tener que tomar Viagra toda su vida, o incluso tener que recurrir a la famosa vitamina secreta que tanto se habla en las redes sociales. Los problemas de erección pueden afectar a varones de todas las edades, siendo más frecuente, incluso más del 60%, a mayor edad. Lo que tenemos que entender es que se denomina disfunción sexual eréctil a la imposibilidad de lograr o mantener una erección necesaria para una actividad sexual satisfactoria. Pero lo que muy pocas personas conocen sobre esta definición es que esto debe mantenerse a lo largo del tiempo. En otras palabras, un solo episodio de pérdida de erección no califica para disfunción sexual eréctil. Incluso, como recordarás de otros videos del canal, la erección es un fenómeno dinámico en el cual durante el mismo acto sexual la rigidez del pene puede ir variando de más a menos. Y aquí viene la parte que muchos ignoran. Como muy pocas personas conocen que esto puede ser completamente normal, al tener una pérdida ocasional de la erección suelen preocuparse mucho y esto causa ansiedad. Y la ansiedad es el enemigo número uno de la erección. Por lo tanto, al estar más preocupados no se pueden relajar, no pueden disfrutar el momento y van a tender a perder la erección. Y este fenómeno se va a repetir cada vez más mientras la persona siga ansiosa y siga preocupada por ese episodio que tuvo. Si alguna vez te ha pasado, no estás solo, ya que un episodio de aislado no define esta condición. Te invito a comentar tu experiencia si alguna vez te pasó o si conoces a alguien que le haya pasado. Y para entender mucho mejor cómo la ansiedad afecta nuestras erecciones, te voy a dejar un video en este costado que explico con mucho más detalle el papel de la ansiedad en la erección. Y si ya lo viste, el otro que te dejo acá seguro te va a interesar. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal.